Y cambiamos ahora de tema, fue reforzada la seguridad en el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, donde se deberá apoderar a un juez de instrucción sobre el caso de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional por la presunta desaparición de más de mil kilos de droga. Katherine Sánchez está con nosotros, ella nos acompaña en directo con más detalles. Katherine, adelante, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y precisamente un gran hermetismo y misterio impera aquí en la Fiscalía de Santo Domingo, ya que en el día de hoy se esperaba la designación de un juez especial para el caso de Camp, donde dos fiscales y varios policías se encuentran bajo investigación. La fiscal Olga Dina y el procurador de la Corte de Apelación se reunieron por varias horas, pero ambos remitieron a la prensa a la Procuraduría General. Los nombres de los fiscales que hasta el momento han salido a relucir son Máximo Díaz y Leonidas Suárez, asimismo el sargento mayor Antolín de los Santos, Agapito Mena Álvarez, Pedro José Álvarez, el raso Rainier García, entre otros. El caso de la Dirección Central de Antinarcóticos estalló luego de la destitución del coronel Carlos Fernández Valerio y la investigación por la desaparición de más de 1.200 kilos de cocaína. Cabe destacar que pese a las declaraciones de la fiscal Olga Dina y el magistrado de la Corte de Apelación, Roberto Rodríguez, pues hubo bastante movimiento desde la tarde de hoy hasta el anochecer en dicha fiscalía. Incluso la seguridad fue altamente reforzada. Con estas informaciones, paso a estudios. Bueno, es que no es para menos, además. Gracias, Caterina.